Con las manitas arriba Cuando vayas a bailar no te olvidarás De mí, cuando vayas a bailar no te olvidarás De mí, ¿por qué tienes que bailar este pasito? ¿Por qué tienes que bailar este pasito? Pasito, 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 pasito Hijitos de mi corazón Con las manitas arriba, las manitas arriba Arriba, 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 arriba Maricarmen Y que rico, que bonito, que sabroso Y como goza mi gente Gracias gente linda ¡Felicita Maricarmen Marín por sus 20 años de trayectoria! Coja la escoba Coja la escoba Coja la escoba Pasito, tum, tum Coja la escoba Coja la escoba Coja la escoba Pasito, tum, tum ¿Cómo dice? Pónganse a bailar Pónganse a bailar Pónganse a bailar Pasito, tum, tum Pónganse a bailar Pónganse a bailar Pónganse a bailar Pasito, tum, tum Gracias chicos lindos, los amo Muchos besos para cada uno de ustedes Esto es 20 años y no paro de soñar Porque los sueños se hacen realidad Con las manitos arriba, las manitos arriba ¿Cómo dice? Que me den un beso, que me den un beso Que me den un beso, pasito, que me den un beso Que me den un beso, que me den un beso Que me den un beso, pasito, que me den a mí Que me den a mí, que me den a mí, pasito, que me den a mí Que me den a mí, que me den a mí, pasito, que me den a mí ¿Y dónde está la gente linda? Celebrando los 20 años de Mari Carmen Marín Toda mi gente Con las palmitas, arriba las palmitas, arriba las palmitas, arriba Siempre con la cabeza en alto ¡Uh! ¡Seguimos! Ya este es los 20 años de Mari Carmen Marín ¡Uh! Y las manitos arriba y que suenen las palmas ¡Otra vez! ¿Cómo dice? Agua de veneno yo voy a tomar Porque mi cariño me quieren quitar Agua de veneno yo voy a tomar Porque mi cariño me quieren quitar Yo lo he querido con el corazón Eres mi alma, mi primer amor Yo lo he querido con el corazón Eres mi alma, mi primer amor Chicos, canten conmigo, cantamos ¿Por dónde, por dónde? Por el Amazonas Dios salgo a vaciar Y en sus bellas aguas me pongo a llorar Por el Amazonas Dios salgo a vaciar Y en sus bellas aguas me pongo a llorar Esos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Esos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Y si tú me dejas ingrato querer Allá en la tumba me has de encontrar Y si tú me dejas ingrato querer Allá en la tumba me has de encontrar Muchas gracias Y voy La manitos arriba a todo el mundo Y voy a buscar Un nuevo amor Voy a buscarme un amor Un buen amor que me quiera 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 Que me diga cosas bellas Que me regale una rosa Que me diga cosas ¿Cómo dice? Que me ame y que me quiera Que no sea un falso amor Que me lleve a las estrellas Que no sea un loco amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Por eso voy a buscarme un amor Un buen amor que me quiera Muchísimas gracias ¡Hey! ¡Rico! Muchísimas gracias a todos ustedes Gracias Maricarmen y Marín ¡Felicidades! ¡20 años! ¡Woo! Muchísimas gracias Gracias